Más que vencedores somos en Cristo ¿Cuántos tienen gozo en su corazón? ¿Cuántos tienen ayudamiento en su corazón? ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora tenemos una oferta de palmas al Señor, ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Va a haber un ánimo aliento en tu comunidad! ¡Sí, señor! ¡Va a haber un ánimo aliento en tu comunidad! En el norte, sur, este y oeste ¡Va a haber un ánimo aliento en tu comunidad! ¡Va a haber un ánimo aliento en tu comunidad! ¡Va a haber un ánimo aliento en tu comunidad! ¡Va a haber un ánimo aliento en tu única! ¡Va a haber un ánimo aliento en tu comunidad! Va a haber un navegamiento en todo lugar En el norte, sur, espejo, aire Va a haber un navegamiento en todo lugar Por Dios va a haber un navegamiento en todo lugar Por Dios va a haber un navegamiento en todo lugar En el norte, sur, espejo, aire Va a haber un navegamiento en todo lugar Ya hay un navegamiento en este lugar Ya hay un navegamiento en este lugar En el norte, sur, espejo, oeste Ya hay un navegamiento en este lugar Ya hay un navegamiento en este lugar Ya hay un navegamiento en este lugar En el norte, sur, espejo, aire Ya hay un navegamiento en este lugar 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 Te adoramos y te amamos, Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!